Hola Isa Hola Isa ¿Qué pasa? ¿Simpático? ¿Qué pasa simpático? Ya te estamos grabando Saluda Di hola Hola, estoy aquí jugando Mi hermanito también Está aquí jugando a mi lado Hola Paul ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Simpático Hola Hola simpático Hola guapo Hola guapo Ay, una sandicita Qué bien Bien Besito a Dios Adiós 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 Adiós